Hola que tal, soy Fátima de George Atoy Tejeda y Mascotas Tejeda Bueno, voy a hacer un pequeño tutorial de como hago yo para limpiar las orejitas Esta es una cosa básica, yo no soy veterinaria Pero bueno, este es lo que más o menos he aprendido Esta es una perrita ya de 3 meses Que bueno, nunca ha tenido limpieza de oídos Recién me la han traído Así que le voy a proceder a limpiar Ya le he avanzado yo porque realmente muchos no saben que hay que limpiar las orejitas de los perritos Entonces es terrible cuando a veces están súper súper sucias Así que primero procedemos a cortar el exceso de pelo Con mucho cuidado por supuesto Y una buena tijera Para poder tenerla limpia Sobre todo cuando es una orejita que está tan sucia como esta Yo uso estos tipos de líquidos Que son este... Especiales para el oído Es una agüita Es como un liguito Pero también creo que pueden usar mezclas de un poquito de agüita con... Me parece que leí vinagre Pero busquen en Google bien el dato, ¿no? Ya, entonces se echa esta gotita en el oídito Se espera un ratito Se hace una movidita Ya, que suene Y con el hisopo Procedemos a limpiar el interno Con mucho cuidado Sin ingresar muy al fondo Miren, yo ya le limpie previamente Pero imagínense el estado de esta orejita Que el hisopo sigue saliendo pues... Requete sucio, ¿no? Lo que forma ácaros Y muchas cosas dentro Así que... Ese líquido suelta todo eso que está dentro Y hace que podamos limpiar, ¿eh? Siempre con mucho cuidado Limpiando todo lo que son También los lados Haciendo también Que el perrito esté relajado No hagamos las cosas toscas Igual cuando el perro tiene una titis También la oreja hay que limpiarla Porque no es echar la crema Echar la gota Sin hacer una limpieza previa, ¿no? Se limpia bien el oídito exhaustivamente ¿No? Y de allí Estoy usando la misma marca Este producto Que es especial para lo que es Ácaros y todo, ¿no? Yo uso este Para todos mis perritos Recuerden siempre Hacer limpieza de oídos Aunque sea una vez a la semana En los cachorros desde el mes Con mucho cuidado Porque Debemos tener Presentes de que adentro Está el sistema interno Los tímpanos y todo Y tenemos que tener mucho cuidado El isopo Muchos lo meten hasta acá Que es lo normal Pero la verdad Que yo no tengo mucho miedo De hacerlo Y por eso solamente Lo hago Un poco acá, ¿no? Total es mi limpieza rutinaria Es diferente a la que ya les hará Su veterinario, ¿no? Pero al menos hagamos algo Huelan las orejitas La orejita no debe apestar Ni mucho menos Agregar líquido Esto debe estar de color Carnecito No negro ni oscuro Como les digo Esta perrita, bueno Ha estado muy maltratadita Y por eso, ¿no? Miren un cambio acá El otro modelo Miren su orejita Está limpiecita Es una diferencia Yo sí le limpio a él Este Y por eso es que Él está más cuidadito ¿No? Y él ya también tiene Aunque no crean La misma edad que ella, ¿no? Pero es Bueno, él es un ticap Y ella es una pequeña Una estándar Por eso la diferencia Listo, un gusto Ya saben En lo que deseen Fátima Sánchez Tejeda De Mascotas Tejeda Y George Ayto y Tejeda En lo que pueda Gustosa les ayudo No soy veterinaria Pero es mi trabajo Casero, manual Con la experiencia Que tengo Manejando tantos cachorritos Ya, ¿no? Un gusto Y siempre consulten Todo a su veterinario Saludos